Y en otras noticias, el primer ministro británico, Richie Sunak, intentó ayer jueves poner fin a meses de paralizantes huelgas en el sector público, ofreciendo a maestros, médicos y otros trabajadores aumentos salariales del 6% o más, pero advirtió que costaría miles de millones que podrían significar recortes en otros lugares. También hizo una dura advertencia en esta pronunciación desde el 10 Downey Street, en una conferencia de prensa donde citó a diferentes medios de comunicación. Esta es la última vez que negociaría y es la oferta final. Un millón de trabajadores del sector público obtendrán aumentos salariales del 5% o más el próximo abril, así lo confirmó Richie Sunak. Pero los fondos para los aumentos deberán provenir de los presupuestos existentes de Whitehall y no se pagarán mediante aumentos de impuestos o préstamos. El primer ministro aceptó todas las recomendaciones salariales principales del organismo independiente de revisión de salarios. Insistió en que los aumentos no impulsarán la inflación porque la financiación provendrá de presupuestos repriorizados, junto con un gran aumento en el recargo del NHS que pagan los inmigrantes legales cuando se mudan al Reino Unido. A partir de abril, la policía obtendrá un aumento salarial del 7%, mientras que los maestros recibirán un 6,5%. Los médicos recibirán un incremento del 6% más una bonificación de 1.250 libras. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas obtendrán un incremento del 5%. En una conferencia de prensa en Downey Street, Sunak emitió una severa advertencia a los líderes sindicales. Dijo, insto a todos los líderes sindicales a que acepten estas ofertas salariales y suspendan sus huelgas. No habrá más conservaciones sobre salarios. No negociaremos nuevamente sobre los acuerdos de este año y ninguna cantidad de huelgas cambiará nuestra decisión. En cambio, el acuerdo al que llegamos hoy nos brinda una manera justa de poner fin a las huelgas, un trato justo para los trabajadores y un trato justo para el contribuyente británico. En una gran victoria para el gobierno, los cuatro sindicatos de la educación han respaldado el aumento del 6,5% para los docentes. Las paralizantes huelgas escolares previstas para septiembre han sido canceladas, mientras que el acuerdo salarial se presenta a los miembros de los otros sindicatos con una recomendación de aceptación. En una declaración conjunta, Sunak, la secretaria de Educación, Gilligan Keegan, y los jefes sindicales de docentes dijeron, esta es la mayor recomendación jamás realizada por el organismo de revisión de docentes escolares. Un aumento del 6,5% para maestros y líderes escolares reconoce el papel vital que desempeñan los maestros en nuestro país y asegura que la enseñanza seguirá siendo una profesión atractiva. El anuncio de ayer se produce cuando los médicos jóvenes comienzan la huelga más larga de su historia, ya que los jefes de los hospitales dicen que están hartos hasta los dientes de las huelgas. Los médicos en formación harán huelga durante cinco días seguidos en Inglaterra, antes de que los consultores organicen otra huelga de dos días a partir del 20 de julio. El primer ministro sostuvo, creo que hemos hecho lo justo. Insto a los médicos y consultores jóvenes a que vean ese compromiso. Lo bueno de este anuncio es que por lo menos varios sindicatos de la educación cancelaron las huelgas que estaban anunciadas a principios de esta semana en el mes de septiembre. Gracias por ver el video.